Dueles. Eso nos dejó y ahora tu recuerdo me hace sombra el corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves, le fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Y me dueles. Cómo dueles. Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal, llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. Me tienes tan debilitada. Todas mis fuerzas se me van si estás aquí y mis poderes no son nada. Me siento tan normal, tan frágil, tan real. Me elevas al espacio sideral, tal como lo hace Superman. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad hicimos mucho daño. No busco a quien culparía para qué. Presiento que no hay marcha atrás. Sé que esta vez no hay marcha atrás. Antes de que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, eso ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Solo un besito más, solo un besito más, un besito más. Sé que la luna cuando sale el sol se va. Que la dalia más hermosa del jardín se seca. Sé que el invierno más eterno ha de acabar. Y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte. Sé que te querías quedar donde estés. Un día iré a visitarte. Solo guárdame un besito más. ¿Dónde estés? Un día iré a visitarte. Y he guardado solo para ti un besito más. Solo un besito más. Solo un besito más. Un besito más. Solo guárdame un besito más. Dios mío. Simplice y con media sonrisa llegaste agitada a aquel lugar. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca. Mis ojos son otra cosa. Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que una dama no debe contar. La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi presupicio fingiendo saltar. Mis ganas son una roca. Las cosas que no se tocan. Seducen al gato, exploran los tejados de tu suspiro. No me deslizan tus problemas ni cuenta que van. Hey. Ay. Ay. Mejor de ahí un paso atrás. Si te he quitado tampoco, no mucho más. Ay. Ay. Aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. Donde he ido yo eso antes. Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Donde un pasito adelante, me voy mucho más. Si te he quitado los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuero de la muñequita, me doy a cantar. Que tan fácilmente se deje enredar. ¡Uh! Ajá. Me perdí buscando ese lugar. Todo por tratar de demostrar. Olvidé que sin tu amor no valgo nada. Y tomé una vuelta equivocada. Me quedé sin movimiento. Sin saber por dónde regresar. Lleno de removí tanto. Dejándote detrás fingí ser alguien más y llorar y llorar. No sirve de nada ahora que te perdí. Te quiero recuperar. Ven sólame. Despiértame. Desviértame. Rescátame. Del sufrimiento. Del sufrimiento. Del sufrimiento. Y llorar. Y llorar. Bien. 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 Me puedo imaginar, pero no sé cómo se siente. Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel. Que las manos del reloj no giren si no está presente. Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel. ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar y entregarlo todo. Quiero que mi corazón intercambie su lugar con el de alguien especial. Quiero despertar, te quiero encontrar y me quiero enamorar. Quiero despertar, quiero encontrar y me quiero enamorar. Gracias. Gracias.